Estamos con miembros de la Asociación Boliviana de Zurich. Hoy tiene un gran evento de confraternidad en la que se va a elegir a la reina del carnaval. El señor Mercado es el presidente de la asociación. Muy buenas tardes. Cuéntenos sobre esta actividad, señor Mercado. Buenas noches, buenas noches. Esta actividad es para elegir a la señorita Carnaval Bolivia Suiza 2011. La idea es que nuestra elegida, nuestra señorita elegida, nos pueda acompañar o pueda encabezar la representación de la danza boliviana que la asociación va a presentar en la entrada del carnaval de esa ciudad de sur. Bueno, vamos a conversar con Ana Guzmán. ¿Qué cartera estás ocupando, Ana, en la asociación? Bueno, yo ocupo la cartera de cultura. Bueno, es una labor que realmente hay que ponderar la que están realizando los bolivianos. ¿Qué van a tener esta noche, por ejemplo, aparte de la elección? Vimos que se han reunido desde las 4 de la tarde para presentar platos de Bolivia, por ejemplo. Sí, tenemos un platito muy típico, el fricassé y polvos a la brosca. ¿Y los números que van a tener durante la noche? Bueno, se presentan dos grupos de danzas bolivianas, que es Genecherú y Saíces de mi tierra, cada uno con dos danzas. Extra micrófono, me comentabas que se lleven los fines de semana para realizar prácticas para los bailes del carnaval. Sí, sí, ahora nos estamos preparando para el 2000, o sea, para este año con la danza Los Tobas. Muy bien, gracias, Ana. Vamos a conversar con el secretario de Deporte, Sandro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Tú eres de Oruro? Sí, soy oloreño, Quirquincho. Bueno, buen toba seguramente para bailar. Sí, gracias a Dios he bailado ahí en las todas las zonas centrales, ocho años, ¿no? Aparte de esta actividad, cuéntanos de la actividad deportiva que tiene la Asociación Boliviana de Zurich. Sí, tenemos dos actividades año tras año que nosotros vamos a, siempre hacemos, es uno el mundialito y el otro es el latinoamericano que hacemos y espero que este año, como hemos visto que estamos más unidos, la asociación, la nueva mesa directiva, que vamos a lograr y lo vamos a hacer mucho mejor que los años pasados, ¿no? Jugaste fútbol con Evo Morales acá durante su visita a la FIFA. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, es verdad, eso es mi mejor orgullo que he tenido y tengo el orgullo de haber jugado con mi presidente de Bolivia, con Evo Morales, junto a Milton Melgar y otros jugadores. Y ha sido una historia muy bonita, para mí es una experiencia muy hermosa que lo he tenido. Señor Mercado, ¿algunos otros temas de interés que está llevando adelante la Asociación de Bolivianos acá en la Suiza Alemana, en Zurich particularmente? Sí, bueno, la asociación tiene como dos pilares fundamentales hasta ahora, que son las actividades deportivas y las actividades culturales. Las actividades culturales generalmente realizamos este tipo de eventos en distintas fechas. Las próximas que se nos avecinan son precisamente en el carnaval de esta ciudad. Luego tenemos el homenaje a las mamás el 27 de mayo. También celebramos, festejamos el Día Patrio, el Día Nacional de Bolivia, el 6 de agosto. Y, por supuesto, a fin de año ya es una tradición el agasajar especialmente a los niños bolivianos de las familias. Es una fiesta familiar que la asociación organiza para que la familia boliviana también se reúna en esa ocasión. Y como Sandro ha mencionado en su momento, también hay actividades deportivas, campeonatos, que la asociación va a organizar. Este año vamos a ver si las fuerzas nos permiten ampliar un poquito más y seguir avanzando en beneficio de la comunidad boliviana aquí en su país. Muchas gracias, señor Mercado. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Ana. Gracias. Sandro, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Saludos a Bolivia. Hasta luego.